Qué lástima que mi Mikey se haya pasado toda la noche jugando con esos muñequitos. Los hubiera botado cuando tuve la oportunidad. Disculpe, Mrs. Miller, pero a pesar de haber jugado con los muñequitos, a mí me parece que el joven Mikey no tiene ningún interés en la señorita Emilia. Yo no entiendo por qué no le gusta esa chica. Emilia es linda, es inteligente, distinguida. Al parecer al joven Mikey le gustan las mujeres más... rellenitas. Eso parece. Mrs. Miller. Dime qué tal. ¿Qué ocurre? Mrs. Miller, dadas las circunstancias y basándome en los gustos del joven Mikey, yo quería pedirle, y con todo respeto, por supuesto, la oportunidad para convertirme en su nuera. ¡Fuerza! 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 ¿Qué tal terminó tu...? ¿Qué hace Joel González en tu oficina? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Fuerza! Fernanda, Joel necesita nuestra ayuda. No puedo creerlo. Efectivamente, yo tampoco puedo creer que nos quedemos sin nada. Yo tampoco puedo creerlo, Joel. Fernanda, tienes que hacer algo. ¿Yo tengo que hacer algo? Por supuesto, tienes que hablar con tu nona para que retire la demanda. Sí, hazlo por los buenos tiempos, ¿no? ¡Ay, qué buenos tiempos, Joel! Fernanda, no te hagas, por favor. Yo sé que hemos terminado, pero siempre quedan los buenos recuerdos, ¿sí o no? Mike, ¿no te das cuenta? Por supuesto que me doy cuenta, Fernanda. ¡Joel está pasando por un momento terrible! ¡Tenemos que ayudarlo! Primero, muerta. ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿Y tú cómo puedes ser tan idiota y dejarte conmover por Joel González? ¡Fernanda, es su familia! ¿Y a mí qué me importa? Gringo. Gringo, tranquilo. No, no te preocupes. ¿Eh? Joel, ¿cómo no me voy a preocupar? ¡Lo que te está pasando es terrible! ¡Es terrible! Sí, pero vamos a salir adelante. No importa si nos quedamos sin nada. No. Si digamos calato, debajo de un puente. No, no. Sin nada que comer. Tranquilo, tranquilo. Y Fernanda, ¿acaso no tienes corazón? Míralo, por favor. No me da pena, Mike. Por favor. Gringo, ¿ya hiciste suficiente? No quiero que peleen por mí, ¿ya? Yo ya me voy. ¿Eh? Él es un gran tipo, ¿eh? Joel, eh... Voy a hablar con Fernanda, igual no te prometo nada, ¿sí? Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea, ¿sí? Que lo tomaré en cuenta, ¿no? ¡Pobrecito Joel, Fernanda! With my heart again Kind of like a breakdown I gotta start again ¿Cómo dijiste? Dije que... Quizás... Me podría dar una oportunidad como no era. ¡Ay, Kepa! ¡Qué graciosa eres! ¡Gracias! ¡Me has hecho el día! ¡Ah, de nada! Así soy yo, ocurrente. Por favor, cuéntamelo otra vez. Me da una oportunidad de ser su hermana. ¡Ay, Kepa! ¡Qué de lo más gracioso que he escuchado hace mucho tiempo! Tienes un gran sentido del humor. Sí, es todo para hacerla sonreír. Obvio. Y te lo agradezco mucho. No, de nada. Ahora que ya logré hacerla sonreír, me retiro para continuar con mis quehaceres. Está bien, anda nomás. ¡Keta! Más tarde me cuentas otro chistecito. Sí, claro. Estoy para servirla. ¡Me permite ser su nuera! ¡Keta, por favor! ¡Oh, Dios mío! No me puedes culpar por tener compasión por el prójimo, Fernanda. Mike, es Joel González. No, Fernanda, antes es un ser humano. No es un ser humano. ¡Es Joel González! Fernanda, es una familia que ha perdido todo. Eso es lo que es. Y no es mi problema, Mike. Ellos tienen la culpa por haber incendiado mi casa. Fernanda, fue un accidente. ¡No es para tanto! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Primero permites que tu mamá te ponga en bandeja a esa lady. Y ahora defiendes a Joel González y te pones en mi contra. Me parece que estás exagerando. ¡Ah, yo estoy exagerando! Fernanda, esa chica es hija de la amiga de mi mamá. A ver, hasta donde yo escuché, fueron como novios. Sí, pero éramos chiquitos, Fernanda. Somos como primos. Y los de Joel... Joel necesita nuestra ayuda. Mike, tú no te das cuenta de nada, ¿no? Ya, Fer. Está bien. No, en serio, no quiero que te preocupes. Si no quieres ayudar a Joel, no lo ayudamos. No hay problema. Muy bien. Y tampoco quiero que vuelvas a ver a esa chica. No quiero que vuelva a pisar tu departamento. Pero... ¿Me entendiste? No, sí, pero... ¿Quedó claro? Claro, pero... ¿Pero qué? Pero no te enojes. ¿Qué? Gracias por ver el video.